La Blanca Navidad En los sueños hay calma, bondad en las almas y el mundo se llena de ilusión Oh Blanca Navidad, eres una sublime inspiración Para el mundo tú eres paz, alegría, amor y bendición Una sublime inspiración Para el mundo tú eres paz, alegría, amor y bendición La Blanca Navidad